Se escucha el sabor que tenemos de soñar Al compás del verraco, sí señor Nos vemos el 4 de febrero en la cuanilla original Santa Rosa y Zapa El verraco y el simoné Música para bailar Mamadice Por culpa de ella pago mi condena Voy a contarle la historia ante lo que me sucedió Por culpa de una verdad El loma de los audífonos de Niña Maciel La banda de Grisales El rato Una mañana muy fría Cuando a mi casa llegué Cuando me abrí la puerta El rato yo no la encontré No quería imaginar Y la super banda Betos y Betas hoy Vamos dice Sacroso Que ayer fue que yo salí Échale el sabor Yo le entregué mi cariño Sin ninguna condición Mira que sabor es Para mi canal sonido cubana Sin importar de mi amor Por culpa de la mujer El famoso jeep Andi Pella Ferrara Y a parar Para la prisión Dice Como dice Dice Ahora, ahora se encuentra bailando y gozando Después de pagar su condena Es negro, es riego Tocando, ponga, timbal y piano Maraca, ruido y bongo Después de pagar su condena Es negro, es riego Dice Verraco A todas esas Además de Pedro Canri Tajo Sabroso Verraco Mi amiga Milica Arjiménez Ventura Bata de un verracazo Sí señor Verraco Dice Mira que chulo el tramo Verraco Como dice Venga las cuerdas Sí señor Vijo Jair La Parra Mira como dice La chica de la sonrisa sanctuary Hora Hora P inside Bison y Rocha Toda la banda Vila la que Es negro Es riego Pu cukan, timbal y piano Dice Maraca, ruido y bongo Viene la su condena Go Por ejemplo Su condena Quiere la comida A todas esas Aniversario de los Cameritos Hoy Ademarante de los Cameritos Mira que sabroso para Hablar de los héroes de cama Saludos a ese ¡Bien! ¡Bien! El Rincón Solidario nos acompaña Sonando tremendo La niña Maciel Y el hombre de los audífonos Y señores ¡Linda melodía! ¿Cómo dices? ¡Mirá que sabroso que hay! Te pasa tu condena, 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 caramba, que pena, que pena, nena. Esta es la velera y sabrosa de Néstor Henry. Amantes de la noche? Si, ya nos acompañan los amantes de la noche. Amantes de la noche, sabrosa de Néstor Henry, condena, 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 condena. Condena, 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 condena. Condena, 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 condena. La música sabrosa para continuar bailando y gozando, señoras y señores, en la vista de los cabritos.